Bueno, ahora nos enlazamos con Matías Maklowski, hijo de Alex Maklowski, quien fuera representante y gran amigo de Luis Miguel y quien nos compartirá detalles de la relación de su padre con el Sol. ¿Cómo estás, Matías? Es un gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Dónde estás? ¿Estás en Argentina, en México? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estoy aquí en Buenos Aires, en Argentina. ¡Ay, qué lindo! Por allá, muchos saludos por allá. Oye, pues el día de ayer ya vimos la serie, vimos que se tocó mucho el tema de tu padre. En primer lugar, ¿estás de acuerdo con los temas o no? ¿Fue cierto o no? No, no. Yo la semana pasada, por alguna razón, empecé a darle algún tipo de nota y evidentemente está totalmente dibujada lo que fue la función de mi padre Alex allí en la vida de Luis Miguel. Con lo cual, esto me lleva a decirte que todo esto que está sucediendo o que sucedió en el capítulo de ayer, en el séptimo capítulo de la segunda temporada, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, lo han puesto a mi padre en un lugar... O sea, realmente han deshonrado la memoria de la familia de esta forma y lo han puesto en un lugar muy incómodo a mi viejo porque mi viejo era papá, era incapaz de personificar. Debe ser quien este hombre personifica a papá, que no tiene ninguna responsabilidad, más allá de que... Sí, fíjate, Martínez, uno de los puntos importantes es que tu padre, en un libro que escribe, él documenta que es artífice de los boleros de Luis Miguel, algo de lo más importante, obviamente, en la carrera del cantante. ¿Cómo fue esa etapa? Porque en realidad en la serie no le dan ese crédito tampoco. Mirá, yo lo comento y rápido te lo comento. O sea, Luis Miguel antes de papá y Hugo López, el tándem Hugo López y Alex McCluskey fue fundamental para mí, desde mi punto de vista, en la vida de Luis Miguel. Porque simplemente hay que llevarlo a esta deducción que yo hago. Luis Miguel antes de Hugo López y Alex McCluskey y Luis Miguel después de Hugo López y McCluskey. O sea, la resonancia artística que tuvo la impronta de mi viejo artísticamente, musicalmente, hablando dentro de la etapa Luis Miguel, se deja ver perfectamente. O sea, el crecimiento artístico y el vuelo artístico que tuvo Luis Miguel, independientemente que es un tipo recontra talentoso, que es el número uno en lo que hace cantando. Ha sido esos nueve años, casi diez años de vínculo entre ellos y mi padre y Hugo López fue sensacional. Después a las claras se ve que la caída artística, musical de Luis Miguel no tuvo la misma fuerza que tuvo esta época que tuvieron Hugo y papá. Y aclarar algo también, mi padre cuando Hugo López el 30 de noviembre de 1993 se muere, inmediatamente a los dos meses, ya en enero de 1994 se crea Aries Internacional en donde papá es socio minoritario de esa empresa con Luis Miguel. O sea, crean los dos esta nueva compañía que se llama Aries Internacional. Oye, Iván, buenas tardes. Acero a Gustavo Dorf, un fan que te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Ahora, quizá era de esperarse cómo iban a retratar a don Alex McCloskey viendo que Luis Miguel a todo mundo ha dejado mal. A su papá, a su abuela, a sus amigos, a sus mujeres, a la madre de sus hijos que ha olvidado piezas fundamentales. Por ejemplo, un Jaime Camil que simple y sencillamente no aparece en la serie. Era como que nomás quedo bien yo y los demás que se los cargue la fregada. ¿No te esperabas que sucediera una gandallez de esta, una mala onda de esta naturaleza? Sí, no sabría responderte porque no. Yo, o sea, mi padre y yo desaparecemos de la vida de Luis Miguel en 1995. Mediados de 1995 ya no tenemos nada más que ver con su vida. Con lo cual, cómo procedió él después con sus amigos. Yo lo que sí te puedo decir y a mí también me sorprende que no haya amigos dentro de la serie. O sea, hubo infinidad de amigos, muy amigos, muy conocidos también para la televisión mexicana en la vida de él. Con lo cual, ninguno aparece más en el 94. O sea, que fue un año de lucimiento artístico para él impresionante. Y me acuerdo que montones de amigos estaban, muy amigos de él, estaban muy cerca de su vida. Y me parece raro que no aparezcan en él. Yo no sabría, no me animaría a decir si él maltrata a la gente, pero respondiéndote con mi padre, a mí me sorprendió que ese vínculo tan lindo que tenían no fuera reflejado como realmente fue. Porque lo único que se parece a mi padre en la novela, en la serie esta, es el nombre y apellido. Porque después, todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Mi padre no era mal hablado, jamás, o sea, mal hablado, jamás dijo un insulto en su vida, nunca fumó en su vida, nunca tomó alcohol, en su vida, una forma, una conducta de él. Y por qué lo han retratado así, por qué lo han persignificado así, no lo entiendo. Matías, te saluda, Adis, ¿cómo estás? Gracias por darnos esta entrevista. Quería preguntarte, ¿tu papá así se quedó? Es decir, que Luis Miguel dio la media vuelta así como si nada. ¿Y es un malagradecido entonces, Luis Miguel? Mira, las situaciones llevaron a... cuando yo trabajé casi nueve años con él, o sea, que conozco minuto, segundo y hora de todo lo que sucedió en nueve años. Con lo cual, yo lo que sí te digo es que en algún momento cuando Hugo muere y a mí me manda Luis Miguel a manejar toda la parte artística de Sudamérica, de hecho hicimos la gira más larga que se recuerde de un artista en aquellos momentos latino girando por Sudamérica, quedó un bache grande dentro de Aries, no de Publishow, de Aries. Y entró gente muy molesta, muy indigna, diría yo, que obviamente están personificados en nombres y aprecios de la serie que no tienen nada que ver con la realidad, pero nosotros el vínculo que tuvimos hasta casi el último mes de nuestra gestión que fue diciembre de 1994, aparecieron ciertos temas que hicieron después nuestra continuidad imposible porque esta gente empezó a hablar disparates y hablar cosas muy feas de papá y mías donde nos atacaban por todos lados poniéndonos rótulos de lo que no éramos que evidentemente después con el tiempo al siguiente año hubo un reclamo legal de mi padre ahí en México que la justicia determinó que tenía razón de todo lo que mi padre hablaba y reclamaba era mi padre con lo cual así fue como terminó la instalación pero no dio la media vuelta sí, es una linda frase de sus canciones para fue no, o sea, nos despedimos en un show nos despedimos en un show con la promesa de él hacia mi padre diciendo que en el 95 iba a tomar un año sabático y que iba a resolver cómo íbamos a seguir con lo cual no hubo ningún insulto ni ningún despido ni absolutamente nada cuando papá se comunicó con la oficina con los que en ese momento estaban al frente de la oficina le dijeron que a partir de ahora me iban a contar más con los servicios nuestros gracias claro, Matías será precisamente por esta demanda que interpone tu papá y que gana que en esta segunda etapa deciden desdibujar la figura de tu padre porque por lo que sabemos y por lo que tú has declarado en otros momentos la figura de tu papá Alex era más a como se ve la relación de Hugo López en esta temporada con Luis Miguel ¿no? Es correcto sí, sí, sí es correcto papá fue realmente no terminé de entender por qué no averiguaron cómo era mi viejo cómo era mi padre con Miki entonces sí él dormía en la misma cama con tu papá y tu mamá en medio de los dos viendo la televisión no es que dormía no dormía bueno en la habitación estaba ahí con ellos a decir cómo era la relación viendo la televisión ellos ¿no? sí a veces a veces entrabas a la habitación y la hora no sé la hora de la merienda nosotros decimos a la hora de las 5 o 6 de la tarde que todavía no era la hora del soundcheck y ahí lo encontrabas a Miki viendo los tres estaban viendo televisión y qué sé yo pero de una forma muy cariñosa de familia esos fueron los comienzos antes de el primer romance ok ok muchas gracias Matías pues Matías gracias por tomarnos esta llamada un saludo hasta Buenos Aires todo nuestro cariño y bueno pues te deseamos todo lo mejor hasta luego gracias a ustedes por comunicarse gracias muchas gracias soy Gantías Maklowski diciendo nomás se parece en el Alex y en el Maklowski sabes qué pasa que se van a juicio efectivamente para indemnizar a Alex Maklowski y bueno ganan este juicio pero pues es por eso les dibujo